Gracias. Gracias, amigos de Pro y Contra. Estamos en comunicación con Ricardo Basso, crítico de cine, y el tema que ha concitado la atención de la gente, de los que les gusta el cine, de los que no les gusta el cine, de los cinéfilos, de los críticos de cine, de los sociólogos, de los antropólogos, de todo. Por algo hay que discutir en este país. Ricardo, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Un placer, Jaime, de reencontrarme contigo después de tiempo. Saludos para todos allá en la selva. Creo que es importante siempre estar con ustedes, es importante saber de ustedes, y sobre todo que todo les esté yendo bien, a pesar de las condiciones que estamos ahorita en un país tan complicado como es el Perú. Sin embargo, lo que me ha invitado a acudir a tu llamado es justamente lo que tú acabas de anunciar. Netflix, como siempre en su plataforma, ha lanzado una cinta peruana con el auspicio de la compañía americana, gracias a un convenio con Tondero, la compañía peruana, ¿ok? ¿Qué se llama? Según la observación, y se me ha ido un poco el título, disculpa, ¿ok? La... Es hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta que nos volvamos a encontrar con Estefany Cayo. Disculpa, venía de una actividad ahorita, estaba medio confundido, disculpa. Con Estefany Cayo y Max Iglesias. Sí, es así. Ahora, la cinta la dirige el señor Bruno Ascenso, ¿ok? Que es actor, guionista y director de Tiapri Cine, ¿ok? Que ha tenido varias cosas interesantes a lo largo de su trayectoria. Pero acá hay un problema, Jaime. El problema está en la doble mirada que tiene la película al día de hoy. La crítica internacional no ha sido muy benevolente con la producción. La crítica peruana se ha ido, más que nada, al lado de las redes, ¿ok? A criticar el detalle. Sí. El detalle de la actriz, el detalle del actor, el detalle de tal o cual. Y al pobre de Bruno, que no tengo el parecer de conocerlo, pero he seguido su trabajo, ¿ok? Le ha caído palo por todos lados. Lo cual me parece un exceso. ¿Por qué? Porque hay que ir por parte, Jaime. Primero. Pero tú también le has dado con palo porque dices, en fotografía está maravillosa la película. Sí, sí, sí. En guión está, Tondero sigue apelando al marketing, a lo comercial y todo ello. Así es, así es. A eso es a lo que iba. Ahora, hay una crítica que hacen los críticos como tú, evidentemente, desde el plano técnico, desde el plano de guión, desde el plano de estructura de la película. Pero siempre decimos que los espectadores al final son los que mandan. Y hay quienes opinan de la película sin haberla visto. Eso quizás sean los más. Pero yo he visto la película en dos instantes y no tiene mayores pretensiones. Quiere entretener, logra entretener, es publicitario y logra esa publicidad. Pero además nos mete en el mundo de Netflix con un modelo que tú has señalado en tu artículo que dice, por fin Netflix está financiando películas de este tipo. Hay que provocar que financie películas con contenido, con historia y todo ello. Pero es un buen inicio, digo, ¿no? Ahora, eso, eso, Jaime, tiene un par de cosas. Desde hace dos años, Netflix ha estado buscando hacer producciones, financiarlas o coproducirlas con alguna productora peruana. Y de todas las productoras que hay, quieras o no, nos guste o no, Tondero es la que más ha producido películas o la que más películas ha lanzado, al menos en los últimos cinco o seis años. La mayoría son películas para venderlas. No hay mucho contenido, son actores, actrices que de repente algunos son más populares que otros. Hay mucho mercadeo, hay mucha publicidad inclusiva, ¿ok? Hay mucha marca por todos lados. ¿Esta mala publicidad inclusiva, Ricardo? Sí, esa publicidad clásica, ¿por qué? Porque tras el trabajo se pone, gracias a los negocios oficiadores, marca de todo tipo, tiendas, entidades, cosas por el tipo. Y todos ellos salen en alguna escena del largometraje. En este caso, Netflix, que se la huele bien, porque es que se viene en esta parte, y discúlpame en francés, porque se la huele bien, simplemente ha visto a nuestros señores, hacen películas para vender, marquetean mucho, tienen a sumar, tienen un montón de películas, pero meten mucha publicidad inclusiva. Reduzcamos. Por lo tanto, una compañía cervecera, una compañía de ropa alemana, que es muy popular a nivel mundial, ¿perfecto? Obviamente, algunas vistas de los resort en Cusco, ¿ok? Y agradecimientos al gobierno del Perú. ¿Ok? Que ha permitido a mente que se hagan afirmaciones, inclusive en lugares históricos, ¿no? Por ejemplo, la zona de la, obviamente, toda la esplanada de Machu Picchu, ¿no? En un ángulo de cámara que no se había visto antes, por ejemplo. Y ahí viene el tema. Entiendo que la propuesta de asociarse con una productora notoria en un país no es nueva. En México lo paran haciéndolo en Netflix, lo están haciendo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, lo han hecho en Colombia recientemente, en Brasil está emergiendo este negocio, y así van, ¿no? Y eso está bien. Y es más, algunas de esas producciones han llegado al Oscar, como Roma, la mexicana Ecuador, aunque es Buenaza, o la chilena El Agente Topo, que realmente es una película maravillosa. O sea, ese es cuando tú haces, Jaime, producciones que apuntan. Ahora, pero hay que decir, Ricardo, que estamos muy distantes de la producción cinematográfica de Chile y de Argentina, siquiera, ¿no? Estamos en pañales, ¿ah? No falta. Por eso nos decimos que necesitamos directores, pero esto es todo un proceso, ¿no? Sí, ese proceso largo va a demorar, de hecho que va a demorar, yo imagino que los siguientes dos a cuatro años, calculo, ya habrán obviamente cosas más interesantes, pero yo lo que quería mencionar es que yo recibí un comentario hace un rato, por el cual yo estoy en desacuerdo, de uno de mis tantos seguidores. Lo que pasa es que no hay actores, ni directores en el Perú, ni actores, ni directores. Y yo refuto esa tesis, porque si uno ve el cine Perú en los últimos veinte años, con Dondero o sin Dondero, hay producciones muy buenas. Hay producciones muy buenas, con muy buenos actores, con muy buen director, con un buen guión. Las hay. Las hay. Y puedo mencionar las que en Perú ha ido inclusive a llevar a los Oscars. Winay Pacha, Canción Sin Nombre, Retablo, Manco Capac, por citar algunos ejemplos, que no son Dondero. Que no son Dondero. Lo cual demuestra que el cine comercial, perfecto, es el nicho de Dondero. Es un nicho, indiscutible, nos guste o no. ¿Ok? Y eso. Los que hacen mejor cine comercial ahora mismo son los de Dondero, ¿no? Los que hacen ahora cine de contenido son los directores cuyas películas tú has mencionado. Claro, si tienes, si tienes, si tienes Jaime. Dime un argumento en Tondero, ¿ok? Que sea original, ingenioso, perfecto. Ahí está a los 40, ahí está de repente, con el tiempo que la está criticada en su comienzo, ahora más aceptada a venir al arco, ¿ok? O estar unos casos, ¿ok? Igual, por ejemplo, el caso de Mapacho. Me voy al arco corriente, ¿ok? Que es un cine de corte regional. Lo que veo es que es muy bueno. Que obviamente tiene sus defectos, como todo cine regional. Es un proceso de crecimiento, Juan Ricardo. Es un proceso. Pero si yo veo, comparo ahorita, una película de Tondero como la que he visto, la que estamos hablando ahorita. Con Cayo y con Iglesias. Donde más es el paisajismo escénico. Porque Miguel Ángel Valencia es un capo. Ese hombre hizo toda la fotografía de Rosa Chumbe. La famosa película de la mujer policía. Que una gran película, por ese caso. Y estuvo seleccionada, preseleccionada para los Oscars de su tiempo. Exacto. Entonces, en ese punto yo lo que... Hay mucho que sacar de esta película. Pero ¿qué te parece la actuación de Estefany Cayo? Por partes. La película está enfocada en la pareja central. El arquitecto, Campodónico y Ariana. O sea, Max Iglesias. Que no es cualquier actor, de paso digo. No es cualquier actor. O en España sí forman actores. Y Estefany Cayo, que tiene una trayectoria. ¿Me acuerdo? Imagínense, vamos acá por ciertas nociones de baile, canto, telenovelas, series, cosas por estilo. Y alguna participación en una película. Pero Cayo actúa muy natural. Es muy fresca. A veces con el aire de niña engreída. ¿Por qué? Porque la propuesta de ascenso que escribió el guión es la pareja de dispareja. El hombre formal, macho alfa, yo hago, yo digo, yo esto, yo aquello. Y la chica que está en congres de tipo de estereotipos. Y que busca coexistir con la naturaleza, ser un alma libre. Más o menos como una María la del barrio. Es algo así, es algo así. Es como las películas clásicas de los 40. ¿Ok? La pareja dispareja, los polos opuestos. Y al final se relacionan. Happy end. Feliz día, ¿no? Esa es la idea. O sea, no está inventando nada, Senso. Está inventando nada. Eso lo hace el cine mundial. Y tampoco se le puede cuestionar por eso. Y tampoco se puede cuestionar por eso. Lo que sí se debe cuestionar es que el guión es demasiado plano. Muy plano porque no profundiza más en la naturaleza de los personajes. ¿Ok? Se hace muy liviano, muy superficial, como he leído también en otros comentarios. ¿No? Ahora, la crítica sí reconoce la labor actoral de los dos. Pero más en Estefanny Cayo que en Max Iglesias. ¿Ok? Es un poco de balance. Y no porque sea peruana. No, nada, nada de eso. ¿Sí o no? Porque vemos el desarrollo como actriz en la actuación. Ahora, Ricardo, para decir en algunos últimos momentos de esta conversación. ¿Te gustó la película? En lo particular, me gustó el manejo de la ambientación. ¿La fotografía también? ¿Te has quedado deslumbrado la fotografía? Los escenarios que no son CGI, ninguno generado por computadora. Es un detalle que nadie critica porque o no se dan cuenta o no quieren criticarlo. Pero es un gran menito de una película sin efectos especiales en cuanto a ambientación de escenario. Esa ambientación, sí. Es realmente la fotografía de Paraca, del lago Titicaca, de todo el machucumismo, ¿no? Cuando muestra machucumismo. Impresionante. Es vender esa imagen, ¿no? Solo por eso hagamos, como dije yo, Prom Perú, envidia. Sí. Envidia. Ponemos eso al mundo, envidia. Somos lo máximo. Exacto. Ahora, pero, pero, el argumento es demasiado convencional. Demasiado planido, conocido, plano, con el final clásico, el encuentro de la pareja al final, el happy end, love story y punto feliz, ¿no? O sea, y eso no es. O sea, creo que ahí Asensio perdió posiblemente por las exigencias del propio guión que él escribió y que presentó, porque presenta el guión y se lo tiene que aprobar. Y se lo aprueban, claro. Claro, y esa es la costumbre en el cine. Uno presenta el guión, los productores lo ven, analizan, hay un cuerpo directivo, ya, va, no va. Esa es la figura. Entonces, le han aceptado porque ese material vende. Exacto. Y eso es su objetivo, ¿no? Una chica popular. En este momento, tontero en este momento, lo que quiere es vender un material y logra su objetivo. Claro, está bien. Perfecto. Ahora, con todo, con todo, ¿ok? No podemos negar que hay una imagen muy popular de Cayo, de Estefani Cayo, que ahorita en redes, en redes, señores, para miles de seguidores, miles de seguidores. El comienzo con el baile es maravilloso. Claro, obviamente es eso, ¿no? Y lo que sí puedo destacar, para no cerrar el tema, no dejarlo en el aire, es la actuación de Wendy Ramos. Wendy Ramos hace papel de la tía y Ascenso se nota que le ha dado libertad a lo que quieras con el diálogo. Y lo que surge de Wendy Ramos es improvisación. Entonces, hay momentos en los cuales desconcierta a las propias protagonistas que se echan a reír. Entonces, surge un momento bien natural, ¿no? Que de repente voy a haber sido mejor aprovechado. Esa es la observación que quería hacer. Ahora, lo que sí creo es que la cinta, que ahorita tiene el número uno en el top de Netflix, ¿ok? Tiene sus pros y sus contras. Vamos a hablar de esa manera. Tiene su pro, que es la ambientación, la escenografía, el concepto del color. Bacán. Tiene sus contras, que es el guión. La actuación de Max Iglesias, que es un actor que, como dije, no es cualquiera. Es muy plana porque el guión lo pone así. ¿Ok? Él no tiene la culpa de que el guión ponga un tipo macho alfa, aplanado, que al final cae sometido a lo que es nuestro país y, obviamente, a una representante femenina en nuestra cultura. O sea, y queda al final, en vez de macho alfa, queda como sometido, ¿no? Seducido, subyugado. Hablamos de esa manera. Eso no pone nada porque el guión no te da, se cierra mucho el guión. Se cierra mucho, pues. Se cierra mucho el guión. Pero bueno, como es cometido. Ricardo, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Así que hay que reencontrarnos nuevamente. Ah, claro. Más bien, la película, yo la recomendaría que la vean para que la analicen. Para que analicen lo que es cine peruano y para que vean que siempre en el cine, fuese una película local o una película internacional o un cine regional que es muy fuerte en los últimos años, ¿ok? Tiene los elementos que yo siempre digo. Dirección, guión, edición, fotografía, sonido, banda sonora, actores. Que son los elementos que siempre hay en una película. Y esta película tiene esos elementos, los tiene. Tiene esos elementos. La música que sane es muy buena. Y que es cierra. Muy buena ambientación musical. Entonces creo que por ahí se puede sacar cosas como si tiene la película. Pero no es para que la gente haga un cargamento montón. Y si te lo cuenta, hay mucha gente que no ha visto la película. Exacto. No la ha visto y están que rajan y rajan. Y hay que invitar a que vean la película, si quieren opinar. Claro. Bueno, les invito a que lo vean de todas maneras, Jaime. Allá, a todos, vean la película, búsquenla. Y se van a divertir un rato, es cierto. Pero obviamente con ciertos conceptos de repente, caramba, está bonita la película visualmente, el argumento. Y ese va a ser un poco el comentario final de muchos. Ok, gracias, señor. A ti, gracias. Gracias. Saludos, saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.